Molinos Viada, Sociedad Anónima. Desde hace 14 años, acompaña el desarrollo productivo de la ciudad y la zona, comercializando sus productos en gran parte de la Argentina y países limítrofes. Consolidándose en la producción de harinas y subproductos de trigo, duplicando su capacidad de producción a finales del 2013, contando con una línea de alimentos balanceados para animales y transporte propio para todos sus productos. Contribuimos a dar valor agregado a lo que el campo produce en nuestra región. Es por eso que somos una opción más que interesante a la hora de comercializar su cosecha. No duden en consultarnos.